Sí, señora. Muy bien. ¿Y es casada? No. Eso me gusta. Quiero una dama de compañía alegre como yo. Soy viuda. Mi único hijo vive solo en un apartamento. Y yo necesito tener alguien con quien platicar. Que me acompañe a todas partes, que... No sé. ¿Sabes? Me encanta jugar canasta. Yo sé jugar canasta. Muy bien. ¡Qué bueno! Eso es fantástico. Tú serías una excelente compañera. ¿Cómo te llama? Ana Cristina Rivera Gil. Ana Cristina Rivera Gil. Ah, Ana Cristina Rivera Gil. El trabajo es tuyo. Sí, a ver, una prueba. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Una yervita para que le de esas cosas. Sí, tengo. Ay, mira, mira cuántas fresuras nos dieron. Oiga, unas zanahorias. ¿Qué le parece? Que algo no le sirva. Ay, mira qué buena zanahoria, ¿verdad? Muchas gracias. Tira, ¿no? La cantón ya, ¿no? Para ir a ir a ir a ir a la comida. Sí, ¿quién es? Sí. Mira, mira. Mira, papá. Ay, qué comiluna. A ver, qué no pasa. Óyeme. Óyeme. ¿Qué haces con la chamaca en la calle? Ah, la traje para que me ayudara a buscar la pata. Eso es, tontura. ¿Qué? Si la policía la ve, se la llevan con su familia y me quedo sin la lana en el rescate, ni man. ¿Qué? ¿Y si te olvidaron que se abrieron la cuenta los periódicos? ¿Eh? ¡Nana Chayo! ¡Angelita! ¿Pero qué haces aquí vestida así, criatura? Ayúdame, Nana Chayo. Era un hombre muy malo. Me tiene encerrada y no me dejó volver con mi papito Emiliano. Ayúdame, por favor. Dios, yo creí que estabas en San Lázaro con tu familia. Por favor, Nana Chayo, ayúdame. Y no quiere querer crecerse con mi papito San Lázaro. Sinvergüenza, malviviente. ¿Cómo es posible que tenga usted a Angelita cuando todos deben estar sufriendo por su ausencia? Cállese, vieja loja, cállese. La escuta se viene conmigo. No, no dejes que me lleve. Por favor, Gito, no dejes que me lleve. Ya, ya estuvo bien, hombre. Ya, ya, que la niña se vaya con la señora, hombre. No sea abusivo. Cállate, mamá. Cállate, los hijo, y tú no te metas. Porque si no, en la casa nos vemos. A ti también te toca y ya sabes. Cállate, mocosas. Y no te vienes conmigo para el canto, nándale. Primero muerta, antes que dejar que se lleve a la niña. Si lo que quieres es que te dé chicharrón. ¡Me canso! ¡Poligía! Ahora sí te llevo a la calaca. ¡Lanachello! ¡Lanachello! Ya conseguí trabajo, voy a ser dama de compen... ¡Mamá! ¡Qué raro que mi nena no haya regresado del mercado! No regreso. Ana Cristina ya no regresó para comenzar la escultura. Ten calma, a lo mejor llega al rato. No creo. Ana Cristina se desilusionó al descubrir que soy un idiota como escultor. Bueno, ya no hagas tanto escándalo por una modelo. Busca otra y punto. No, Fabricio. Yo quiero a Ana Cristina. Ella me gusta y la quiero a ella. A primero que se acerque me lo quiebro. No se ha aprovechado. Y suelta la navaja, hijo loco. ¡Poligía! ¡Cállese! ¡No le hagas nada malo! Ahorita mismo te vas para el otro mundo, metiche. ¡Atrébase! Hay muchos mirando y su crimen no quedará sin castigo. ¡Ja, ja, ja! Me varen todos estos virones. Yo por lo pronto te despacho. ¡Ayúdenos, por favor! ¡Auxilio! ¡Llamen a la policía! ¡Corre, mi niña! ¡Corre! ¡Quieto van las pulgas! No voy a permitir que lastimen más a esta señora. ¡Camila Chona! Ya ganaremos cuentas tú y yo. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Vayan por la policía! ¡Este hombre se quiere robar a la niña! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Vamos a bajar! ¡Ayúdenme! ¡Parte ahí, mi clan! ¡Parte ahí! ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Auxilio, policía! ¡Ayúdenme, policía! ¡Un mal viviente tenía serpestada a la niña! ¡Sí! Y cuando lo descubrí, sacó una navaja, se echó a correr, la niña va adelante corriendo y él va a detrás de ella. ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Esta mujer es su cómplice! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡Por allá! ¡No, no! ¡Por favor, ayúdenme! Marilena ¡Ajame! ¡Ajame, Guayo, disparo! ¡No te voy a caer grande, chamaca! No, no, Chayo ya está conmigo y poco a poco nos vamos acomodando ¡Ay, qué bueno! ¿Cómo está Emiliano? Muy mal ¿No te enteraste de que Angelita desapareció? Sí, lo leí en un periódico Pero qué bueno que ya apareció, ¿verdad? ¿De qué hablas, Ana Cristina? Si precisamente por eso Emiliano está mal Porque no ha sabido nada de Angelita Pero si Marilena me dijo que la niña ya había aparecido Eso es mentira Hasta hoy no se tienen noticias de Angelita Y Emiliano está sufriendo mucho No, no me des las gracias por estar aquí Vine a decirte que te vayas Ya supe que doña Clara te trajo al niño Y no quiero que lo vuelvas a tocar No quiero que te le vuelvas a acercar Ni a él, ni a mí ¿Hasta cuándo vas a perdonarme? Nunca Nunca te voy a perdonar Así es que te vas para siempre de San Lázaro O yo misma voy a la policía y les digo que estás aquí Últimas semanas de tu telenovela Alma rebelde ¿Te vas a mandar a la cárcel al padre de tu hijo? Tú no eres nada de mi hijo El único padre de Adriancito Es Emiliano Eso no es verdad Tú puedes amar a Emiliano todo lo que quieras Pero el verdadero padre de Adrián soy yo Mauro, vete Pero esta vez vete para siempre No te quiero volver a ver nunca No puedo irme porque te amo Porque eres lo único bueno que he tenido en mi vida Lo más noble Por eso me escapé de la cárcel Para venir a verte y a pedirte perdón Vine para decirte que Que te amo con toda mi alma No, dale, que te entregue Ya mi angelito lindo Ya pasó el peligro Ya pasó mi vida Ya pasó ¡Ataque! ¡Ataque! Suéltame Sentí Sentí amor en tus besos, Marilena No es cierto Yo no te amo, Mauro No te amo Espera Marilena, espera ¡Marilena! Suéltame No me toques No te me acerques Por favor, Marilena Dame una oportunidad Te juro que ya cambié Es más, si quieres me entrego a la policía Hago lo que tú me pidas Pero dame una segunda oportunidad No te creo Eres un mentiroso Nunca me alegra Tiene